amigos reciban cordiales saludos en esta tarde y vamos a hablar ahora de una nueva ley de exponentes en este caso referida al cociente de potencias y particularizando potencias de igual base bien nos toca la siguiente ley que en este caso dice cociente o división de potencias de igual base y tenemos aquí el principio dos potencias una en numerador otra en denominador con su diferente exponente la misma base y la regla dice que tenemos que copiar la base y al exponente del numerador le tenemos que quitar o restar el exponente del denominador tenemos nuestro ejemplo uno pero tenemos que ayudarnos con nuestro dispositivo en la nube copiamos la base que es la misma arriba y abajo en la operación de cociente y al exponente del numerador le vamos a restar el exponente del denominador entonces aquí en la nube tendríamos que hacer 4 menos 2 4 menos 2 es 2 y eso satisface el teorema que estamos tratando de explicar en cierta ocasión yo andaba en la ciudad de lima caminando rumbo a la avenida petit toars y llegué a un óvalo y me sorprendió ver que de ese óvalo salen cinco grandes avenidas una es la petit toars la avenida brasilia otras que no recuerdo igual es esta ley esta ley es como la confluencia o el punto de partida para muchos caminos que se nos van a abrir por ejemplo en este caso tenemos la la base de la misma se copia al exponente del numerador que es 3 se le va a restar el exponente del denominador que es 4 entonces aquí la operación es resta cuando hacemos la resta 3 quitándole 4 el resultado nos va a dar menos 1 y aquí aparece la primera avenida nueva que es la de los exponentes negativos pero ésta será explicada en un nuevo apartado una nueva ley ahora tenemos el otro caso muy muy importante y muy relevante es la base de la misma y los exponentes son iguales entonces qué pasaría si nosotros al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador y es que nos va a quedar el exponente 0 esta es otra avenida que sale de este punto de confluencia pero ahora sabemos que tenemos b cubo elevado entre b cubo es decir una cosa dividida entre sí misma nos va a dar la unidad y acá tenemos un nuevo símbolo al mismo tiempo que nos queda la potencia 0 o el exponente 0 esto también nos va a dar la unidad y esto es válido para cualquier clase de base sea sea numérica sea sea una base de cualquier tipo siempre que nos dé una un exponente 0 el resultado final va a ser la unidad positiva y así como las ciudades se hacen más complejas conforme van creciendo y se van modernizando pues así este esta teoría se volvió un punto de dificultad para muchas personas al exponente del numerador que es menos 3 le tenemos que restar el exponente del denominador que es 3 entonces vamos a quitar menos 3 sin embargo acá al hacer la operación menos 3 menos 3 el resultado nos va a dar menos 6 veamos ahora la siguiente situación es muy importante cubrir la mayor cantidad de ejemplos o de derroteros que se pueden tomar a partir de esta ley que pareciera que no tuviera relevancia el exponente del numerador es negativo el exponente del denominador es negativo y vamos a tener que aplicar siempre el la operación de resta al exponente del numerador le tenemos que restar el exponente del denominador pero siendo este exponente negativo tendremos la precaución de encerrarlo entre paréntesis de tal manera que acá nos va a quedar una nueva instancia de la operación el menos 3 nos queda ahí empezando la operación pero al sacar este exponente de su de su envase o de su empaque nos quedará menos por menos más en este caso y 3 en este ejemplo entonces menos 3 más 3 nos va a dar 0 nuevamente y el resultado va a ser 1 en este ejemplo acá podemos podemos muy bien generalizar la situación diciendo que cuando los exponentes de numerador y denominador sean el mismo el resultado nos va a dar 0 vamos a ver que si estos dos fueran de signo positivo ambos nos quedaría la situación como más 3 menos más 3 que nos llevaría a decir más 3 menos 3 y concluimos que eso otra vez nos va a llevar a 0 y el 0 m a la 0 nos va a llevar a la 1 entonces si los exponentes en numerador y denominador son iguales tengamos por seguro de que el resultado va a ser la unidad otra forma de explicar esto es que si este fuera un exponente cualquiera por ejemplo elevado a la x elevado a la x cualquier cosa dividida entre sí misma se cancela esta parte cancela a la otra y ya esto nos va a dar el 1 la unidad sin tener que pasar por las leyes de exponentes entonces esto es algo muy importante de ver pues por qué aquí concluimos en la unidad y es por esto porque si la cantidad que está dividiendo y la cantidad que va a dividir es la misma el resultado va a ser siempre la unidad y esto está conectado con las leyes de exponentes y en consecuencia lo que necesitamos acá es flexibilidad a la hora de entender lo que se debe hacer por ejemplo en este caso tenemos el 3 elevado a la 2m en el numerador o dividiendo y el 3 elevado al cuadrado en el denominador o divisor entonces tenemos que copiar la base que es 3 y los exponentes restarlos en el siguiente orden al exponente de arriba del numerador le restamos el exponente del denominador entonces el exponente en este caso tendría que ser 2m menos 2 y esto ya es una regla de suma algebraica que hay que incorporar en este trabajo sin embargo las propiedades de exponentes como he dicho yo propiedades de las potencias son básicas, son puntos de salida para comprender toda una serie de métodos de simplificación y análisis en el arco entonces volvemos a la metáfora del óvalo, de la calle o del parque donde salen muchas calles para llegar a otras calles de donde podemos retornar al punto de inicio así es esta teoría matemática asia 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 Gracias.